Lente Regional, noticias y opinión. Hay una restricción de horarios, de entrada y de salida, días pares e impares, pero aquí lo importante es que los productos y los servicios básicos que requiere la ciudadanía están totalmente garantizados. Está garantizado el combustible, están garantizados los alimentos y están garantizados los demás productos que requieren el comercio y adicionalmente la empresa Alcanos ha informado de un plan de contingencia, la adecuación de 8 doble troques que va a permitir a partir de inicios de la próxima semana garantizar el servicio de gas natural de manera restringida en todas las casas del municipio de Florencia. Hay otra medida importante y es la restricción total de vehículos entre el kilómetro 20 y el pórtico arriba en el límite entre el departamento del Caquetá y el departamento del Huila. Alcalde, ¿qué han manifestado estas entidades prestadoras de servicios públicos y también las personas que estuvieron en este Consejo de Gestión de Riesgo Ampliado, teniendo en cuenta que la emergencia vial ha generado especulación y sobre todo en los taxistas? Bueno, la especulación la han generado los mismos ciudadanos, las instituciones, los organismos, las autoridades hemos manifestado y hemos sido firmes en eso, en decir que la comunicación está garantizada entre el Huila y el departamento del Caquetá, que los productos están ingresando. Lo que pasa es que aquí hay dos situaciones y es que por un lado se le echa la culpa del cierre total de la vía Florencia-Suaza de todo lo que pasa en la ciudad y es por eso que hasta los mismos taxistas están incrementando el valor de la carrera cuando ni siquiera ha subido un peso el valor de combustible por galón. Y segundo, que la gente, por ejemplo en el caso de los productos alimentarios o de las frutas y las verduras, lo que hace muchas veces es comprarla en los carros o en las carretas que van directamente a los barrios. Y son estas personas las que especulan con el valor de los productos de frutas y verduras porque en la galería o en las dos galerías que tenemos en la ciudad los precios se han mantenido de manera estable. Así que la invitación a toda la ciudadanía es a no especular, a informarse en los canales oficiales y adicionalmente a atender o asistir directamente a los centros de abasto del municipio de Florencia. ¿Qué van a hacer las autoridades para no permitir el alza en los productos y en los cobros en la carrera de los taxis? Bueno, nosotros hay una resolución y lo que vamos a hacer es solicitar unas medidas preventivas, vamos a informar a la policía para que haga los controles correspondientes y puedan garantizar los derechos de todos los usuarios. Muy bien, pues al alcalde Andrés Mauricio Perdón Molara, muchas gracias. Son las conclusiones que entrega a esta hora sobre el Consejo de Gestión del Riesgo Ampliado junto con las entidades prestadoras de servicios públicos en la ciudad de Florencia frente a esta emergencia vial que atraviesa el departamento de Caquetá. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compre en expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.